El programa Desayunos Escolares Fríos tiene como objetivo particular favorecer el acceso y promover el consumo de alimentos nutritivos e inocuos a la población vulnerable, que asista a los planteles públicos del Sistema Educativo Nacional. Mediante la entrega de 547 desayunos escolares diseñados con base en criterios de calidad nutrición, informó Emilio Bandala, director del DIF de Banderilla. Se están entregando desayunos escolares fríos, como lo menciona DIF Estatal. La verdad, estamos trabajando en conjunto, en relación con el Gobierno del Estado. De antemano, aprovecho este espacio para darle las gracias a la licenciada Rebeca Quintanar Barceló y a la licenciada Nitzia, encargada de Población Vulnerable, que es la que nos hace favor y bueno, trabajando en conjunto las gestiones que hacemos nosotros como DIF Municipal. La población prioritaria de niñas y niños, adolescentes en condiciones de vulnerabilidad que asisten a los planteles oficiales del Sistema Educativo Estatal ubicados en dicho municipio, así como localidades rurales y urbanas, priorizando aquellas con elevado porcentaje de mala nutrición, de acuerdo a los criterios del DIF Estatal, con estadísticas del Consejo Nacional de Población. Los beneficiados, bueno, pues son jardines de aquí de nuestro municipio y primarias, como pueden ver, estamos realizando la entrega, en este caso, bueno, de un bris escolar, de desayuno escolar frío y su cajita de lechitas. Estamos entregando el día de hoy 547 apoyos de desayunos escolares fríos para entre jardines y primarias. Indicó que estos desayunos escolares en ambas modalidades estarán otorgándose en este ciclo escolar 2021-2022 y se tiene contemplado, continúe durante el próximo ciclo escolar. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.